¡Sensei! ¡Me convertiré en Hokage! ¡De veras! Sensei, ¿cómo puedo ayudar? Quédate ahí, mira lindo. Kakashi, no podrás vencerme. ¡Porque soy el más perrón aquí! ¡Tus armas son inútiles! Tu defensa es sorprendente. Naruto, ayúdanos. ¡Voy a ser Hokage! ¡De veras! ¡Naruto! ¡Déjate ignorarme! ¡Te salvaré, Naruto! Neji, alerta de spoiler. ¡Ah, Nani! ¡Ay, mierda! Esto dejará una astilla. ¡Meji! ¡Sere Hokage de veras! ¡Hinata-sama! ¡Naruto, estás bien! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Jodete! ¡Meh! ¡Sasuke! ¡Ya basta, Naruto! ¡Sere Hokage de veras! ¡Hinata-san! ¡Voy a liderazgo! ¡Aaah! ¡Aaah аaah! ¡Ah! ¡Aaah, aah! ¡Aaah! Gracias por ver el video